No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires. La que me vio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra el compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de villar. Sueña que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Y el borracho sediento que bebe sin parar, recordando a su madre, esa novia infernal. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. De cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la bada del portal. Una daga de miedo se esclavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror, que sin amarla, la mató. Y después, soy del tango, el amigo del alma. Que no llega a las doce, así donde lo esperas. Que te bate la justa, cuando la justa duele. Que no comparte nunca contigo, el ganador. Soy del tango, el payaso de la noche de reyes. El que mató a su amada por verla sonreír. Y también soy del tango, el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de pan. Soy del tango, la noche encerrada entre rejas. El farol de la esquina ya no quiere alumbrar.